Lo que quiero Lo que quiero Seguida me le acerqué Le pregunté si bailaba Ella me dijo que sí Que la salsa le encantaba Donde el DJ yo me fui Le dije oiga mi paña Pongan música que encienda Todo el que esté en esta sala Que este es mi oportunidad No me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta La salsa que ven en mi alma No me ponga más nada que va Que yo lo que quiero es salsa ¡Fiesta! 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 Ya tú sabes Desde Barcelona Pal mundo entero Charlie Rodríguez In the house Toda mi gente ¡Lo fuimos! Deja un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado No te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa Pues yo te quiero probar Mami De adentro afuera Tú me desesperas Que sube Que baja Tu linda cadera De arriba a abajo Tú me vuelves loco Que sube Que baja Esto es un alboroto Muévete lento Muévete lento Ese culito Cuando yo te pongo La pose del perrito Dominicana Cubana Morena Quiero que bailen Como sirena Panamellas Españolas Y latinas Son para mí La mejor medicina De adentro afuera Tú me desesperas Que sube Que baja Tu linda cadera Tú pides un beso Y te dan un hueso Yo no soy un descarado No te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa Pues yo te quiero probar Mami De adentro afuera Tú me desesperas Que sube Que baja Tu linda cadera De arriba a abajo Tú me vuelves loco Que sube Que baja Esto es un alboroto Muévete lento Ese culito Cuando yo te pongo La pose del perrito Dominicana Cubana Morena Quiero que bailen Como sirena Panamellas Españolas Y latinas Son para mí La mejor medicina No de adentro afuera Tú me desesperas Que sube Que baja Tu linda cadera Toda mi gente Con la mano arriba Toda mi gente Con la mano arriba Toda mi gente Con la mano arriba 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 Toda mi gente Con la mano arriba Toda mi gente Con la mano arriba Toda mi gente Con la mano arriba 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 Arriba. 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 Te voy a comer con tomate. Oh. Pues tomate tu tiempo. Tomate tu. Tomate tu. Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami De dentro a fuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panamellas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina De dentro a fuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago desprecio Solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero probar, mami De dentro a fuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un alboroto Muévete lento ese culito Cuando yo te pongo la pose del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panamellas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina De dentro a fuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera Toda mi gente con la mano arriba Toda mi gente con la mano arriba Toda mi gente con la mano arriba Arriba, 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 arriba Toda mi gente con la mano arriba Toda mi gente con la mano arriba Toda mi gente con la mano arriba Te voy a comer con tomate Pues tomate tu tiempo Tomate tu Con tomate Con tomate Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Con tomate Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão É curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Tete, 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 t ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.